Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y las predicciones de la jornada número 32 de la Liga Santander chicos Antes de comenzar con el vídeo un par de cositas, comentaros que no he podido subir esta semana pasada vídeos porque se me había estropeado el ordenador Actualmente ya me funciona bastante bien, aunque me suele dar algún que otro error, así que lo siento mucho a todos los que estabais esperando vídeos Muchos me habéis contactado de por qué no subía vídeos y ese es el motivo, tenía el ordenador estropeado Así que bueno, lo hicimos todo por el canal de Telegram, que pues ya ahora enlazo todo lo que estoy contando con lo de Telegram Que ahí pues tenemos un canal gratuito, donde sumemos apuestas prácticamente cada día También hemos abierto ya plazas para el mes de julio, así que todo aquel que quiera acceder pues me contacta por privado Está todo en la descripción de este vídeo chicos, así que me dejo ya de enrollar No olvidaros todo el mundo que está viendo el vídeo suscrito al canal, muchos me gustan, mucho apoyo en el vídeo para traer la próxima jornada 33 De la Bundesliga, de la Premier, de la Serie A, de todo chicos, así que me dejo ya de enrollar que se viene una jornada 32 muy 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 buena Como estáis viendo estoy grabando este vídeo bastante con bastante antelación por si acaso de que se me vaya a estropear el ordenador Así que no voy a poder enseñar los últimos partidos de estos equipos, pero no creo que sea algo muy importante Así que me dejo ya de enrollar chicos y empezamos ya con un Sevilla-Valladolid, un partido para comenzar bastante interesante Vamos a ver por lo menos la clasificación, la clasificación sí que la vamos a analizar más o menos por encima A ver cómo pueden quedar, que quedan pues poquitas jornadas prácticamente, tampoco es que queden muchas Pero bueno, como estáis viendo Sevilla cuarto con 53 puntos, mucho cuidado que el Getafe están al acecho detrás de ellos Que va a quinto con 49 puntos, así que el Sevilla en este partido no debe de pinchar, ni mucho menos O sea que en este encuentro el Sevilla no tiene que pinchar Luego se enfrenta pues eso, a un Valladolid muy débil que va a decimoquinto Así que yo creo que este partido no debe de ser de mucha complicacia para el Sevilla Así que yo le iría a la victoria, aunque se paga una miseria, se paga 1'36 Me parece una auténtica basura esta cuota, yo le entraría con Sevilla a ganar a 0, puede pasar La verdad es que yo lo veo muy factible a cuota 2, la veo muy interesante Y al más de 2'5 goles también lo veo muy interesante, aunque este es un partido más de ir a la sección de crear apuestas Y ahí os lo dejaré yo todo en mi canal de Telegram que seguramente vayamos a subir de este encuentro alguna que otra apuesta Vamos ahora con un Atlético de Bilbao Mallorca, que lo tenemos por aquí Vamos a ver también la clasificación de este Atlético de Bilbao Que actualmente ahora mismo creo que está jugando contra el Barcelona Efectivamente está jugando contra el Barcelona, que va pues con 43 puntos Muchísimo cuidado que puede pelear esta posición número 7 contra la Real Sociedad que está bajando Incluso contra el Valencia, pues bueno, muy luchada puede estar esta séptima posición Aunque sí que es verdad que muchos puntos por delante Que aún les queda a este Atlético de Bilbao Se enfrenta a un Mallorca que está muy débil, que debe de luchar Aún tienen alguna que otra esperanza Veremos a ver qué sucede con el Mallorca Van a luchar el partido obviamente, pero yo creo que en casa del Atlético de Bilbao No creo que el Mallorca saque una victoria Así que yo iría directamente a la victoria del Atlético de Bilbao Que está a 1'44 para combinarlo con un par de partidos Puede quedar una cuota muy interesante Y el menos de 2'5 goles también me gusta bastante Aunque este partido puede ser o de un extremo o de otro El Atlético de Bilbao no es que sea un equipo que sea muy goleador El Mallorca pues bueno, tampoco, bueno, algún que otro gol te lo puede colar Pero lo dicho, este partido puede ser o de muchos goles o de pocos Yo creo que de pocos goles está a 1'66 Pero yo creo que este partido también lo dejaré en un crear apuestas Porque ahí ya se puede poner menos de 3 goles, menos de 4 goles Bueno, eso ya se queda mejor para el canal de Telegram Que por cierto está en la descripción del vídeo Vamos ahora con un Celta de Vigo contra el Barcelona Veremos a ver, el Barcelona actualmente está jugando Lo he dicho, creo que contra el Atlético de Bilbao Si no me equivoco El Barcelona ya lo que está jugando son finales O sea que tiene que ganar todo si quiere tener alguna que otra opción Para ponerse por encima del Atlético Uy, el Atlético, perdón Del Real Madrid que está con 65 puntos Actualmente están pues eso, empatando Pero como juega ahora el Barcelona se ha cambiado El marcador que se enfrenta a un Celta Que por fin ha salido de esas posiciones de descenso Con 30 puntos Aún deben de, pues mucho cuidado Porque están a 4 puntos prácticamente del Mallorca Y no debe de pinchar Aunque en este partido yo creo que el Barcelona saldrá por todas Hay que estar pendiente al partido que se enfrenta al Atlético de Bilbao Veremos a ver cómo sale en ese encuentro Si lo ganan en este partido van a ir a por todas Si pierden el partido o empatan el partido del Atlético de Bilbao El Barcelona ya yo creo que bajará en las manos Y soñarán ya con la Champions League Le iría a la victoria, 1'55 No está nada mal Ganar a 0 también es una cuota que me gusta bastante 2'62 Y el más de 2'5 goles también lo veo bastante factible En este encuentro un 1'2 Yo creo que se puede dar a cuota 1'72 Bastante, bastante interesante Vamos ahora con un Atlético de Madrid contra el Alaves Que lo tenemos por aquí Vamos a ver este Atlético de Madrid Cómo se termina Cómo termina De momento lleva una racha muy buena Hoy mismo creo que ha ganado 0 a 1 Ahora os lo enseñaré Porque este partido sí que lo he visto El Atlético de Madrid que va a tercero con 55 puntos Por fin ha vuelto en esas posiciones de Champions League El Atlético de Madrid vuelvo a repetir Que es claro, pues bueno Objetivo para ellos ganar esa Champions League Que se va pues dentro de un mes prácticamente A reanudar también la Champions League Por supuesto traeremos al canal Muchos vídeos Se enfrentan a la vez que va a decimotercero Lo dicho El Atlético de Madrid que viene de una racha bastante buena Ganando por la mínima ambos partidos Pero oye, algo es algo Quitando el partido de los Asuna Que metieron la manita Yo iría a la victoria a 1'30 Me parece una miseria Juegan en casa Están con la moral por todo lo alto Así que me parece muy baja En un crear apuestas Con algún que otro gol Puede quedar bastante interesante Atlético de Madrid ganará a cero También es algo que me gusta Bastante a 1'80 No está nada mal Se puede hacer alguna que otra Combinada con eso Con ese mercado Y el menos de 2'5 goles Viendo y visto lo visto De los últimos partidos Yo creo que un 2-0 en este encuentro Puede darse Y con esa cuota 1'66 No la podríamos llevar Vamos ahora con un Villarreal Valencia Un auténtico partidazo Yo creo que es uno de los partidos De la jornada Un Villarreal Valencia Que es partido muy complicado Chicos Sinceramente es un partido muy complicado Porque se enfrenta El Villarreal que va a sexto Está en posiciones de Europa League Para el año que viene Con 48 puntos Pero mucho cuidado Que en la quinta Sexta, séptima Y octava posición Incluso la novena La podemos agregar por ahí Van a estar muy disputadas El que se quiera ir a Europa League Tiene que ganar Todos los partidos que les quedan No deben de tener muchos pinchazos Y depende de ellos mismos Y de sus rivales Así que el más de 2'5 goles Lo veo muy factible Un 1-2 Un 2-1 Un 3-0 Un 0-3 Veo partido de 2 goles Uy de 2 goles De más de 2 goles Como mínimo 3 Incluso un 2-2 Puede suceder en este encuentro Espero ver un partido muy precioso Yo tengo Esa mentalidad De que este partido Va a ser un partido precioso El empate no cuenta a favor del Villarreal Que es a lo que se paga Un 1-66 Pero es que este encuentro Muy difícil Hay cuotas Como estáis viendo La victoria 2-25 El empate a 3-60 Y la victoria del Valencia A 3 Ligeramente favorito El Villarreal Porque yo pienso que está Un pelín mejor Que el Valencia Pero veremos a ver Partido frenético Partido muy igualado Así que veremos a ver Yo le entraría Con un stake Bastante bajo Con muy poquito dinero Vamos ahora Con un español Real Madrid Por penúltimo partido De esta jornada Número 32 Vamos a mirar Pues eso Por cierto Pues no Bueno yo creo que ya Todos sabéis Que estamos sin espectadores En los campos Y que el factor campo No es que influya mucho Si que influye el desplazamiento Que no estás en tu casa Etcétera Etcétera Pero tampoco es que sea Esa presión De la afición Porque un español Madrid Los aficionados Del español Mucho cuidado con ellos Que sienten de corazón Así que bueno Lo dicho El Madrid Que va Pues actualmente va segundo Porque tiene que jugar Este partido De esta jornada Veremos a ver Como yo creo que Ahora mismo Están viendo todos El partido del Barcelona Veremos a ver Tienen que ganar todos Los ambos Todos los partidos Creo que les quedan 6, 6 jornadas Más o menos Tienen que ganar todos Son todos finales No deben pinchar El español Que está pues actualmente En la posición número 20 Con 24 puntos Que yo creo que ya El español Lo veo muy Muy difícil Que levante ya Cabeza Me da pena Me da pena Pero es lo que hay Yo iría a la victoria Del Madrid 1, 44 Me parece una cota Muy interesante Para combinarla Por ahí con un par de partidos Ganar a 0 El Madrid También puede ser Una cota muy interesante A 2, 50 Y al más de 2, 5 goles Un 1-2 en este encuentro Puede darse fácilmente A 1, 61 Es bastante combinable Esa cuota Y para finalizar Chicos Vamos con un Getafe Real Sociedad Como estáis viendo Le entró directamente El empate No cuenta a favor De la Real Sociedad Otro partido muy complicado Lo he puesto para Pues bueno Como siempre suelo traer Alrededor de 7-8 Pues Pronósticos Lo he puesto Pero es un partido También muy difícil La Real Sociedad Que va a séptima Contra el Getafe Que va a quinto Veremos a ver Partido también Más de lo mismo Igual que Que el Villarreal Valencia Partido frenético Entre pues Muchos empates Por parte del Getafe Muchos pinchazos Por parte de la Real Sociedad Así que Veremos a ver Qué es lo que sucede Yo le entraría Directamente Al empate No cuenta a favor De la Real Sociedad Que se paga A cuota 2 No está nada mal Sinceramente Es bastante combinable Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Bueno se me está quitando esto Se me ha ido la wifi Como siempre chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que en la descripción Del vídeo está mi canal De Telegram Donde subimos apuestas Gratuitas día tras día Hemos abierto plazas Para el mes de julio Premium Al que quiera acceder Pues me contacta por privado Todo el mundo Suscrito al canal Que está viendo este vídeo Muchos likes Mucho apoyo en este vídeo Para traer las próximas jornadas De todas las ligas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós